Tenemos información de último minuto, el vicepresidente egipcio de Relaciones Exteriores, Mohamed El Baradei, premio Nobel de la Paz en 2005, renunció hoy al cargo tras los disturbios de las últimas horas en el país, y así lo dio a conocer en una carta dirigida al jefe de Estado de Facto, Atli Mansur. En ella, El Baradei dice que presenta su división del puesto de vicepresidente y pide a Dios, el Altísimo, que preserve nuestro querido Egipto de todo lo malo y que cumpla las esperanzas y aspiraciones del pueblo. Gracias por ver el video.